MC Jr. Cuando te sientas listo, ready a la matanza. Soportio se levanta con falamina danza. Número uno es el maleante que pregona pa' consente al oponente que mi chocón no perdona. Algo que sale de mi instinto. Don, he salido a la misión, no distingo. Para mí, sabia, locamente, catillera. Muchos quieren, quieren matarme, pero que no hay manera. Mera, aquí ya usted va, quiero a plantar bandera. Puche, si no sabe lo que se espera. Portio, no creo en los socios, tampoco en negocios. Le tiro a los mafiosos y te digo a ti, Portio. No creo en los socios, tampoco en negocios. Le tiro a los mafiosos, Portio. Mini, mini, enciende el pili. Digo, llega la acción, ya, ponte el bikini. Mini, mini, enciende el pili. Oye, bienvenidos a ti, JMC. Shooter CV. Tiki Joey, dale, dile, que cuando tú pones la música. Una mezcla de playeros. Dile que esto no para, que no se detiene. Aquí llegó el champion, el que la pone a moverla. Portio, que dale, dile, que cuando tú pones la música, ya le lo mueves. Dile que esto no para, que no se detiene. Aquí llegó el champion, el que la pone a moverla. Muévela. Yeah, muévela. Yeah, muévela, 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 muévela. Yeah, muévela. Yeah, muévela. Yeah, muévela, 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 muévela. Te digo, yeah, dile quién es tu maleante. Yo mueve la cadera, boom, boom, baby. Digo, ya tú sabes quién está aquí, es Portio. Dile que venimos a destruirla. Anticipando tu condena, vamos a decidir. Aunque te vaya bien lejos, te vamos a perseguir. So, escúchame bien lo que yo te vengo a decir. Y la batalla nunca falla fuerte, van a recibirla. Quieres mi body, quieres mi body, dice. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, digo. Quieres mi body, digo. Quieres mi body, digo. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, quieres mi body, dice. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, digo. Quieres mi body, digo. Quieres mi body, mi body. Es porque esto dice así, pa' empezarla, es mejor decir continuarse. No voy a parar a la y a la sacarla, sabes que te he vuelto que te viene a cantarla. Ahora es que me toca y el momento de actuar le dice. Voy, ya llegué a destruirla. Voy, la competencia atrevida. Voy, ya llegué a destruirla. Voy, la competencia atrevida. Sexy, tú me pones crazy. Síguete moviéndose, pégate baby. Tráeme la música. Jamilet, mi amor, Jamilet se marchó. Nada, controla mi corazón. Jamilet, mi amor, me robó el corazón. Es muy grande, mi dolor. Esa niña en mi vida, amo, no quiere ponera. Pero yo la quiero cada vez más y más. Esa niña en mi vida, amo, no quiere ponera. Pero yo la quiero cada vez más y más. Cuánto tiempo de mi vida tendré yo que esperar. Por la chica Jamilet, que no me quiere más amar. Vine a ver, corre a ver, si la puedes encontrar. Pero ella se marchó y ya no quiere regresar. Jamilet, mi amor, Jamilet se marchó. Nada, controla mi corazón. Jamilet, mi amor, me robó el corazón. Hey, men, es muy grande, mi dolor. Si a mí, Jamilet me tiene que amantarme. Todo su cuerpo porque es fenomenal. Si a mí, Jamilet me tiene que amantarme. Todo su cuerpo porque es fenomenal. Jamilet, es mi lady. Es un poco crazy. Original lo que manda cuando el girl does it take me. Ella es mi cariño, ella sí es mi baby. Yo la quiero a ella como también a Daisy. Yo no quiero asistir a Yolanda ni crazy a mí. Yo a mí, la me tiene que amantarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Y a mí, Jamilet me tiene que amantarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Yo nunca me quiero ir atrasa. Yo nunca me quedo ir atrasa. Yo nunca me quedo ir atrasa. ظro que mueva la gente de la pista si pone grande ensala Cuando se acaba lo tengo en la mente No quiero que siga los f Israel cantante que no se merece respeto Yo quiero que perdan Seguir escuchando las fuses Que sigo moviendo Freciendo yo tiendo el estilo Que sigo brindando el daddy guitar El daddy guitar Di yankee Yo nunca me quiero ir atrasa Yo nunca me quiero ir atrasa Yo nunca me quedo Me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo Oye La Queen Sube La Jawoga Oye la kid, súbala ya, contengo la música reggae para que puedan bailar. Donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. La gente me atiende cuando yo le canto a mi Dios. Yo le doy la regua al enemigo embrioso. Solo doy a la gente lo que es la gente me frio. Yo la miro a hacer el estilo un poco de lo sé que no paro, no paro. Disparo, disparo y no me la termino. Y el rey que nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para dar. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. Y dice, donde mi no no venga, si quieres te mi perdona ahora. Oye, escucha esta. Eso es lo que tiene que fumar la azafata, pa' que en el avión se me ponga bien. Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con sus preciosas caderas. Bum, bum, marihua. Bum, bum, boa. Bum, bum. Bum, bum, marihua. Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina, pa' que se me ponga bien esa rima. Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero, pa' que me construye una mansión hasta cierra. Bum boom bum 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 Marihuah Bum pom marimari bum A dandara Franky Boy acaba de llegar a dandara Franky Boy no te va cantar A dandara otra vez te comí el canto A dandaraAC Mi nenas a mí me quieres tanto que yo no puedo para que yo no pueda parar por esa muchachita tu tienes que escuchar a Bum Bum marihuah Buum Bum marimari bum bum marah Bum Bum marihuah Buum Bum marimari bum bum marah Yo quiero que brinquen brinquen y que alcen la boca El Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo. Brinque, brinque, rinque, alce la voz. Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo. Brinque, brinque, mira quién está aquí ya. Brinque, brinque, mueve la cinturita. Brinque, brinque, mira quién está aquí. Brinque, brinque con su reggae music. El Frankie Boy es que te viene a cantar, nana. El Frankie Boy es que te viene a pregonar, nana. Mueve palacio, mami, mueve pa' atrás, nana. El Frankie Boy ahora te viene a cantar con mucho ritmo y sabor. Va a hacerte mover. Escucha, mamacita, tú tienes que entender que esto tú lo pediste, te lo traigo otra vez. Este Frankie Boy con playero, DJ a Dan, Dan, Dan. Frankie Boy acaba de llegar, Dan, Dan. Frankie Boy ahora te va a cantar, Dan, Dan. Otra vez te comí el canto. Mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo para que yo no pueda parar. Por eso, muchachita, tú tienes que escuchar. Yo creo que brinque, 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 rinque, alce la voz. Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo. Brinque, brinque, rinque, rinque, alce la voz. Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo. Saluda a la gente de Humacao. Esa gaza me la tienen virao. Ay, yo creo que aquí puede que se viene a cantar. Oye, muchachita, tú te chiles que me dios de nuevo ahora. Mírame el ritmo, mírame el ritmo. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Mírame el ritmo, mírame el ritmo. Quiero más, quiero más, quiero más. Mírame el ritmo, mírame el ritmo. Mírame el ritmo, mírame el ritmo. Y palomí te la ve. Mi amor, con leche, chica, atrevida. Tendiendo por el agua y palomí te la ve. Mírame el ritmo, mírame el ritmo. Nacuere la ve. Mírame el ritmo, mírame el ritmo, no es una muchacha. Mírame el ritmo, mírame el ritmo, no es una muchacha. Mírame el ritmo, mírame el ritmo, no es una muchacha. Reciba la cantata, tiene que la pintata. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Se sigue portando mal, dale con el antiguo. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Se sigue portando mal, dale con el antiguo. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Dale con el antiguo. Látigo, 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 látigo. Dale like, suscríbete, ahí se para. Pa' que arrepente, pa' que arrepente y pa' que aprenda. Dios se quiere que esta y no ande de tremenda. Sale pa' aquí, sale pa' allá y un consejo le voy a dar. Eh, látigo, látigo, yo le voy a dar. Uh, por atrás, uh, por atrás, uh. Pa' que le duela otra vez. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Se sigue portando mal, dale con el antiguo. Y si ya se porta mal, dale con el antiguo. Porque ella me dice que es estúpido. Tú sabes que me gusta, que me de con el látigo. Tú quieres ver. Hay una prueba. Pa' que te viste más, te persigue la envidia. Los problemas de tu cuerpo, mientras son tus corpas. Si no hay manera que tú me de la puerta, compadarte. Me de más que te sigo la placa que yo. Hago de los clientes. Voy a escribir mi mente. Nunca ni la honda y siempre tengo presente. Hay ganas tanto porque es un problema evidente. Cuando tengo yo que pasar en la frontera. Puede que negamos vivo que es blanca 10 veces. Mucho de estas de un ruido es tu deporte. Porque si te viste más tu cuerpo de esa parte. Con inglés. De nada que es blanca y te mantendrana. Que estoy en la frontera. El trato aquí la te llega a ti. Sabes que la presida esta para mi no hay que iguales tu arte. Yo con la grato. ¿Cómo no tenga que vAll de borde? Tú me maneras que yo quiero aportularte. Yo me entiendo que me lloro botonarte. Tú me chica. Tú me notiza. Yo soy el hombre que tus pies valorizan. generaliza… allora no… ma ma le Lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. Si compra tu bolsa, revisa, caramba. O los dos pitonas del caballo fumarán. La marihuana lo cachaca, mará. Y todo el que la quiera, la cultivará. Sevilla, distinto y el piezón. Para todo aquel que sea un fumador, lo enrolarán, lo venderán. Y todo el mundo se arrebatarán. Cerveza, digo, ellos no beberán. Y el machineo se formará. Mucha saliva, el filí, le podrán. 50, 60, cuánto costará. Pero el está para que eres igual ahí. Lo que viene que es Rubén. Playerdica, Lucette. 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 Kiri yo, Kiri yo, hay acá dos, de pr алеques. DJ man, dica, Lucette. Quirio, quirio, ha llegado otra vez Quirio, quirio, tú sabes como Apanú, amanena sota Y péralo, muévelo, tú ven, llego A la hora de cantar me dicen que soy el mejor Votapay, 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 muere Y votapay morirá Y votapay, 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 muere Y votapay morirá Quirio, quirio, tú sabes como Apanú, amanena sota Y péralo, muévelo, tú ven, llego A la hora de cantar me dicen que soy el mejor BOTA PAY, 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 KINSON PASI DE MADUDE, BOTA PAY, YO MI ESCAM PASI DE MADUDE, BOTA PAY, LA PERLA QUEM PASI DE MADUDE, BOTA PAY, TRINA GIRL PASI DE MADUDE, BOTA PAY, I'M GENIO, 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 TU ME VIVEN COCIÓN A LA JUNA DE GUNA. REGGAI RISPAY, BABY QUEEN, VENGO TU ARIDA PARA DECIDIR, REGGAI RISPAY NO COMPETICHONO, HOY ME CORONARON CON LA VENCICIÓN, PINUGUA Y EN LA PINTE DIMENTES PORQUE NO ME PUDIERON TUMBAR, TODOS LOS PABLARON SE TUVIERON QUE CALLAR, PUSI QUE ESTAR LLEN A QUIN PA PONERTE A MOVERA, LA CORONA EN VENCELENCES PORQUE SOY LA PRIMERA, OYLE A TU VECINA QUE LO MUEVA AHORA, Y MI QUIN ME LLAMAN, MIRA LA ABUSADORA, TODO YO DEJO QUE EL BARRIO ESCUCHA MI CACIÓN OTRA VEZ, OYE, SOLAMENTE PLAIERO. QUE GATIDO BAILER, YA LA ABUSCA, INCLUS gitti QUE HULE squat Pastí negro Juan Quintu, El que esta mezclado vivo se llama... MC Junior DJ MC Junior oye mes humour sígueme en Instagram arrobatijmmcjr Rubén Taque ella le da Seguridad. Dignidad Si tu que loibes a mis ocasiones anda Rubén Taque ella le da Seguridad Muévete, muévete, mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muevelo como Miss Universo Muévete, muévete, mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muevelo como Miss Universo Muéve el punaní, este es la nueva moda gas Muéve el punaní, si eres parte de la hota gas Muéve el punaní, si quedas tanto sola Y muéve el punaní, si ya estás lista, así mujer Según nojo de ti hablará Si busca perfección, fábulos de Rubén Mujer, según nojo de ti hablará Si busca perfección, fábulos de Rubén Ella es normal, sexual, ella es así La cosa que tú haces no la voy a permitir Ayer me invitó esta gala a salir Caminando por esta agua no sabía dónde ir Todo lo maliante de eso es lente de útil Por tu pum pum punaní que lo va a recibir Dignidad, esto que lo tenga a mi gal Hacia Rubén, esta que ya le da seguridad Dignidad, esto que lo tenga a mi gal Hacia Rubén, esta que ya le da seguridad Muévete, mueve, mueve tu cuerpo Muévelo, muevelo como Miss Universo Muéve el punaní, este es la nueva moda gas Dame el punaní, si eres parte de la hota gas Dame el punaní, si quedas tanto sola Dame el punaní, si estás ni la vas a comer Algunos de ti hablarán Tengo una vez que tú Emsi Jujer Tengo una punto 40 y es para volar 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 Tengo una punto 40 y es para volarle la cabeza a cualquiera Permiso O no, no me he presentado, vengo de Dino Y Baby Rats que está en el botón. исследa, ovi se molesta, vengo en el 40 pa' todas las nenas. Fiji fiel esa, ovi se molesta, vengo en el 40 pa' todas las nenas. Así que baila, baila, cuando vengo y a cantar, mueve la cintura cuando gringo bien improvisar. Tienen las tarimas, yo me voy a desquitar la purea que yo tengo y el diren 0 pa' sallarla. Así que baila, baila, cuando vengo y a cantar, mueve la cintura cuando gringo bien improvisar. Tienen las tarimas, yo me voy a desquitar la purea que yo tengo y el diren 0 pa' sallarla. Ahora es que vienes el gringo a matar, y vengo disfrazado como chupacabra. Corre el camino, se me quiere escapar. Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar. Nena tú me yo te voy a mandar, y sabes que tengo el estilo bien original. Ringo que me la toca pa' poderte volcar. Oye, bocón, que te invito a la guerra. Aunque tú prendas muchas velas, tachas de hacerme toda mi sentencia. Aunque tú hables con el diablo, tú sabes que es baby love. De esta niña que soy baby, baby rata, toda ella le baila. Tengo que tener el estilo pa' ponerla en dominada. Y a esa chica que me pidió acción. Y sin pensarlo puede decir un beso. Ella me dice que yo soy un atrevido. Y yo le digo que le come con. Soy un coyote cuando me habla de sexo. Y en la cama esa chica le demuestro. Que si se envuelve, no me la voy a comer. Con tu demencia que le gusta a la mujer. Yo soy como el guapo que está. Y me hace que la viciando, si quiere el problema. Vamos a intentarlo. Te estoy esperando. Tengo yo mi rango. Algo a mi me dicen que tengo que limpiar. Si no pueden tener la fama que yo tengo. Por eso es que no tira mi musum del resto. Pero de qué malo, yo sigo para delante. No. Llamo colecta. Palo dice y repite. Llamo colecta. La chica lo quiere mover. Llamo colecta. Llamo colecta a mi amiga Janet. Chica atrevida a dar seguido otra vez. Llamo colecta a mi amiga Janet. Chica atrevida a dar seguido otra vez. Llamo colecta. Ella no me quiere tener. Llamo colecta. Me rechaza y no sé por qué. Llamo colecta. Cuando llamo no lo coge. Llamo colecta. La chica difícil se fue. Llamo colecta. Vuelve falo y repite. Llamo colecta. Ella no me quiere tener. Yo llamo colecta a mi amiga Janet. Le tengo que poner un poco de reggae. Para así yo entender y poder suponer. Que la chica cuando baila lo que quieres mover. Si yo llamo colecta a mi amiga Janet. Le tengo que poner un poco de reggae. Para así yo entender y poder suponer. Que la chica cuando baila lo que quieres mover. No sé qué me pasa cuando veo esa que me pregunta. Something hay que puedo yo hacer. No sé qué haces tú pero vamos a ver. Si me invento something para ver qué puedo hacer. No sé si digo que sí o estoy yo mal. Si la llevo hacia adentro o si no outside. La voy a devorar como un animal. Y después me pregunto si estoy yo mal. Si la chica lo que quiere es pegar. Cuando Pablo canta la pone a bailar. Porque este estilo es muy original. Y la que lo escucha lo que quiere es bailarlo. Si la chica... Ok, ok, ok. Oye muchas gracias por ver este video DJ MC Junior TV. Sígueme en Instagram arroba DJ MC Junior. Así nomás DJ MC JR. Y este fue una mezcla de playero. Donde empezó todo. Una mezcla de playero. Lo vemos la próxima vez DJ MC Junior TV. No se te olvida suscribirte al canal. Muchas gracias, lo vemos.